Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de iChile, impulsando el desarrollo de una cultura digital de la Fundación País Digital y la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos sobre las tecnologías al servicio del ciudadano. Es un hecho que actualmente hay más gente viviendo en urbes que en áreas rurales, cifra que en algunos países latinos alcanza más de un 80%, en el caso de Chile, sobre el 87%. Esto conlleva mayores demandas de energía y de servicios de infraestructura eficientes. Este contexto de crecimiento urbano nos obliga a plantear nuevos modos de pensar la ciudad. Es necesario construir una urbe inteligente que utiliza las tecnologías a favor de sus ciudadanos y de esta forma mejorar su calidad de vida. Crecimiento urbano, movilidad, sustentabilidad, espacios públicos, tecnologías para el desarrollo, cuáles son los desafíos para Santiago de aquí al 2041, son algunos de los temas que abordaremos hoy. Soy Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital y director de desarrollo institucional de la Universidad del Desarrollo. Y aquí comienza iChile. Para conversar sobre estos interesantes temas ya tenemos aquí a don Pablo Olar, decano de la Facultad de Arquitectura, y a Hugo Morales, analista de tecnología y especialista en los consumidores, don Hugo. Muy bienvenidos a los dos. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este gran programa. Hoy día estamos hablando sobre el desarrollo tecnológico, pero específicamente en cómo la tecnología nos está cambiando la calidad de vida. Cómo las Smart Cities parten siendo una gran solución. Y quiero partir dándote la bienvenida a Pablo. Con Pablo ya nos conocemos hace muchos años. Aparte, Pablo es el decano de la Facultad de Arquitectura, la Universidad del Desarrollo. Hemos trabajado muchos proyectos en el tiempo. Pero una de las cosas que yo he visto, Pablo, que ha estado haciendo en los últimos años es Santiago 2041. Cuéntanos un poquito qué es lo que es este gran proyecto de Pensar Santiago hacia el 2041. Bueno, en 2041 Santiago cumple 500 años de su fundación, lo que no es menor pensar medio milenio de una ciudad. Y estamos hablando de que esto es en menos de 30 años más. Y hace 30 años se inauguró el primer mall en Chile y hoy en día son parte de nuestra vida. Y en 30 años más vamos a estar muchos de nosotros, espero, los auditores vivos, para poder celebrar este 500 años de la fundación de la ciudad. Y esto surge como una plataforma. Hace 30 años inauguramos el Parque Erauco ya. Así es. Uy, yo me acuerdo de eso, Pablo. Yo también, yo también fui rata de mol. Y lo interesante es que esto es una iniciativa que surge no del gobierno, ni tampoco del sector privado, ni de la academia, sino que de una serie de actores que tenemos intereses en la ciudad a largo plazo. ¿Por qué? Porque los temas de ciudad tienen que pensarse a largo plazo, no pueden ser inmediatos, porque los tiempos de la ciudad no corresponden con los periodos eleccionarios de cada cuatro años. Los proyectos urbanos son más largos, etc. Entonces aquí convergió, por un lado, empresas como IBM, que es una empresa de tecnología, que aplica muchos servicios a los temas urbanos. Siemens, que desde tecnología hasta transporte también tienen mucho que ver en temas de salud pública. Chilextra, que es la principal distribuidora de energía en la capital, y la Universidad del Desarrollo, con el apoyo de la revista Que Pasa, de Camchal, que es la Cámara Chileno-Alemana, de comercio, para pensar a largo plazo cuáles debieran de ser los ejes, cuáles debieran de ser los indicadores para ir midiendo, y cuáles debieran de ser, por así decirlo, la visión del Santiago que queremos de aquí a sus 500 años de vida. De manera que pueden ir orientando a la toma de decisiones. Y ahí claramente el tema de tecnología, el tema de tecnología, de la información, es clave para el desarrollo de la ciudad futuro. Un segundo antes que sigas, porque quiero introducir a Hugo. Tú, Hugo, has venido analizando la tecnología en los últimos años. Eres un experto también desde la mirada del ciudadano. ¿Qué es lo que el ciudadano hoy día está demandando? Cuando Pablo ya nos empieza a comentar de esta mirada del 2041, antes de seguir entendiendo un poco más el concepto, ¿cuál es la mirada que hoy día tiene el ciudadano? ¿Cuál es la mirada que tiene el chileno respecto a cómo se están desarrollando estas tecnologías? Bueno, hay cosas que se pueden rescatar directamente de esto. Primero, el ciudadano chileno hace mucho tiempo ya que viene exponiéndose a alta tecnología, están adquiriéndola, están haciendo la parte de su propia vida. Tiene un espacio en su casa, tiene un espacio en su bolsillo con el celular, próximamente va a tener un espacio en su muñeca con un reloj inteligente probablemente. Y de aquí a 2041, por ejemplo, vamos a tener una gran cantidad de nuevas tecnologías que quizás hoy día ni siquiera podemos imaginar. ¿O sea, el chileno está conectado hoy día? El chileno está hiperconectado hoy día. Tiene una gran infraestructura que lo soporta. Y de pronto ve toda esta inteligencia alrededor de él que no se condice con su entorno. Y por lo tanto, hay frustración de por medio. Por más que yo tenga una aplicación que me diga cuánto le falta al Transantiago para llegar, si por A, B o C motivo el bus no llega, se crea o se va creando un grado de frustración. Y lo mismo con distintas cosas que deberían funcionar en la ciudad, que damos por sentado que van a funcionar y que en la vida real no funcionan. De ahí viene la planificación y el desarrollo de este tipo de iniciativas que son tan importantes para que la gente finalmente se pueda desarrollar. Pero es interesante la intersección entre ustedes dos, porque tú nos dices que somos conectados, que hay una cantidad de aplicaciones que están disponibles, tú nos dices que estás mirando al futuro, al 2041. Entonces la pregunta que viene es, ustedes en ese análisis que están haciendo, ¿están viendo hoy día toda esta capacidad de aplicaciones que existen basadas en una buena infraestructura que la están ocupando para pensar el Santiago 2041? O sea, no solo la estamos viendo, sino que estamos tratando de visibilizarla. De hecho, el Foro 2041 está en su sexta versión este año. El año pasado hicimos por primera vez el Premio Santiago 2041, donde se premiaban distintas iniciativas ciudadanas, precisamente de innovación urbana, y una de ellas son los sistemas de navegación de taxis vía aplicaciones. No quisimos dársela a Uber o a Safer, sino que a todas como categoría, porque claramente ha sido una manera de utilizar la tecnología ubicua del celular para poder acceder a un servicio urbano con mayor seguridad, con mayor confiabilidad y con mayor trazabilidad, como es el tema de los taxis. Y así también en esa categoría esperamos que este año lleguen muchas otras iniciativas similares. Ahora, lo que dice Hugo es bien interesante porque se está produciendo un fenómeno bien particular en el ciudadano con la ciudad actual y la ciudad del futuro. Y es que la tecnología permite hacer unos saltos del sapo enormes, donde antes habían carencias muy grandes de infraestructura. Hoy en día la tecnología te permite acortarlo y por lo tanto la gente demanda soluciones más inmediatas, pero la implementación de bricks and mortals, de ladrillos, de infraestructura, muchas veces se va a demorar más que ello. O sea, Chile tenía hace 20 años atrás un déficit de telefonía fija, análoga, enorme, que iba a costar millones de dólares y muchos años revertir y de repente aparece una tecnología más barata, más ubicua, que no solamente le ahorra al país esos millones de años, sino que además, millones de dólares, sino que además permite cosas mucho más allá que hablar por voz, sino que navegar, acceder a información. Entonces lo que tenemos que ver es detectar dónde están esas oportunidades para ver cómo las nuevas tecnologías van a cambiar también la forma de relacionarnos con la ciudad. En el tema del transporte, por ejemplo. Los autos no van a volar, pero se van a manejar solos. Y eso va a empezar a optimizar la infraestructura que existe. Entonces tal vez ya no vamos a discutir de agrandar más las autopistas, sino que los autos van a manejarse mejor. Déjame antes de volar, porque la verdad que feliz escuchándote, aparte viendo cuál es el desarrollo futuro, probablemente lo que ustedes han estado reflexionando en Santiago 2041, a partir de un trabajo de la universidad y de la empresa. Pero quiero hoy día todavía centrarme un poquito en qué están usando los usuarios, porque tú estás todo el día analizando el comportamiento del consumidor. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones que hoy día ocupan? ¿Efectivamente ven Waze o ven la Vubit antes de marchar en Santiago, subirse un auto, o la gente hoy día todavía no lo ocupa a ese nivel? La verdad es que sí. No solamente los propios usuarios están expuestos a este tipo de información, o sobreexpuestos a información a esta altura, pero sí, Waze es una aplicación muy importante. Lo mismo WhatsApp. No dejemos de lado que WhatsApp sirve para prácticamente todo, incluso para comunicarte con gente que podría estar eventualmente en un taco, o contarte, oye, no te vengas por acá porque hay un desastre en el metro, o cualquier cosa. Las advertencias hoy día son mucho más sociales de lo que podría haber sido anteriormente. Prendes la radio y en la radio están consultando Waze, están viendo qué es lo que está pasando, hay un informe de la UOCT. Entonces, offline o online, estás todo el tiempo expuesto a información. Lo mismo con otro tipo de aplicaciones, casi ya de bienestar incluso, aplicaciones como Strava o como Rantástica, aplicaciones que te permitan ir midiendo tu rendimiento físico, que podría no condecirse mucho con lo que podría pasar en la vida diaria de la gente, ni tener mucho que ver con la ciudad inteligente. Pero si tú levantas datos de eso, puedes saber perfectamente dónde sale la gente a correr, cuánto tiempo corren, dónde está la gente que anda más en bicicleta, dónde poner ciclovías. En vez de hacer experimentos medio al tuntún, puedes saber perfectamente dónde poner una ciclovía o dónde se necesita. Ese tipo de cosas que son tan básicas, de pronto, y van dejando de lado toda esta planificación medio al ojo de lo que debiera ser finalmente una ciudad inteligente. Hugo, lo que veo a través de todo lo que nos dice es que hay una cantidad de información que hoy día están produciendo estas miles de aplicaciones infinitas. Hoy día una de las grandes tendencias del tema es Big Data. Entonces me gustaría, Pablo, entender, cuando ustedes están pensando, Santiago, al 2041, ¿hay hoy día líneas formales de pensamiento en uso de toda esta gran información o la verdad es que hoy día el gobierno no la tiene disponible, no la está ocupando y tampoco los privados la están usando o los emprendedores tampoco están accediendo a ella? Bueno, hay que entender que la ciudad en sí es un gran generador de información. La ciudad está llena de sensores. Las cámaras de la UOCT, los sensores que miden el paso de los vehículos, termómetros, indicadores que te miden el ruido, el VIP, la tarjeta VIP también es un sensor porque te va marcando donde la gente entra y sale del sistema de transporte, los cajeros automáticos. La ciudad está llena de elementos, sensores que generan información y esa información va a distintos repositorios. Las aplicaciones lo que hacen es poner a disposición de los usuarios a partir de los mecanismos móviles, digamos, la posibilidad de utilizar parte de esa información más la que generan los propios usuarios y articularla a partir de software para generar un servicio. En este caso, Waze, navegar por la ciudad, en el caso de los taxis, acceder a un taxi lo más cercano posible, etc. Ahora, lo interesante es que muchas veces esta información está compartimentalizada y no necesariamente fluye de la manera más transparente porque en algunos casos, algunos servicios o empresas consideran que es estratégica, en otros porque hay temas también de privacidad y eso se va a ir de a poco puliendo y el tema de la privacidad a partir de la explosión de Internet, digamos, ha sido uno de los ejes de la discusión fundamental. Pero antes de entrar a la privacidad, lo que me interesa saber es ¿alguien la está concentrando y utilizando y sacando la inteligencia de toda esta información que se está creando hoy en día o todavía no tanto? Bueno, lo que pasa es que el paradigma se está rompiendo hoy en día. Es prácticamente imposible mantener secreta parte importante de la información porque de alguna forma se accede a ella. Y claramente ahí lo que es importante es chequear que esa información efectivamente sea robusta y esté validada y que no sea verdad información falsa y en ese sentido es importante ver cómo hay empresas por ejemplo, IBM y Siemens están analizando el Big Data están generando supercomputadores para poder a través de algoritmos especiales no solamente analizar esta información según los parámetros tradicionales sino que también según parámetros ya de metalenguaje, semánticos, etc. Por ejemplo, IBM está desarrollando toda una aplicación para poder a partir de la semántica de los lenguajes de la gente en Twitter o en redes sociales entender cómo está el estado de ánimo de una ciudad. Hugo, veo a través de Pablo y a través tuyo que el desarrollo digital está penetrando fuertemente en las ciudades que hoy día lo estamos usando, estamos conectados, tenemos la información, la estamos aprovechando, probablemente nos falta todavía alguien que de manera agregada nos transmita más información, pero quiero dar un paso más. Es decir, ya con toda esta información que hemos visto nosotros hemos hecho encuestas como Fundación País Digital en la empresa y hemos visto cómo de alguna manera hay una urgencia por cambiarse al mundo del desarrollo digital para cambiar la productividad en la economía. Quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo ven ustedes la importancia en que las empresas y el desarrollo de la ciudad vaya adaptando esta nueva tecnología para poder dar y entregar un servicio distinto al consumidor? Tú Pablo, estuviste hace poco a cargo de parte de la reconstrucción importante después del terremoto. ¿Ocuparon todo el desarrollo tecnológico que había para poder hacerlo? Tú has estado asesorando múltiples empresas hoy día en distintos desarrollos tecnológicos. ¿Están ocupando las empresas realmente toda esta tendencia tecnológica para hacer nuevos procesos? A ver, desde mi punto de vista creo que todavía están muy al debe. Hay muchas empresas que todavía asumen que el insight que le puede dar una agencia a nivel de marketing o a nivel de desarrollo es mucho más importante que toda la información que pueden ellos captar de forma nativa prácticamente solamente haciendo consultas a sus propias bases de datos. Hay una... justamente tú lo mencionabas, este tipo de inteligencia de negocio aplicado a una serie de pasos que son estratégicos, estratégicos, de planificación, que no solamente tienen que ver con, valga la redundancia, negocios, sino que pueden ser cosas que van a ir a impactar mucho más importantemente a gente en la calle, básicamente, desarrollos de políticas que vayan a impactar a la gente. Ese tipo de cosas hoy en día todavía están muy al debe. Se hacen demasiado análogamente. Te agradezco mucho ese comentario, Hugo Pablo. Te quiero pedir que nos des un minuto, vamos a hacer una pequeña pausa. La verdad que está tremendamente interesante el tema para saber si esta tecnología la estamos ocupando y a través de eso estamos mejorando la productividad país. Quiero invitarlos a esta pequeña pausa y por aprovechar también de agradecer muy especialmente a la Universidad del Desarrollo y a la Fundación País Digital por hacer posible que estemos conversando acá. Denos un minuto y ya volvemos. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de nuestros invitados, don Pablo Olar y don Hugo. La verdad que estamos en la mitad de un tema interesante, Pablo. Quedaste tú justo en contarnos cuál había sido la experiencia tuya desde el gobierno, la reconstrucción y si fueron capaces de aprovechar toda la tecnología disponible que existía. Bueno, que parezca increíble. Ya van casi cinco años de... Más de cinco años de la catástrofe del 27F y es en una época pre-WhatsApp. Todavía se estaban desarrollando muchas de las aplicaciones que hoy en día son masivas, sin embargo... Casi no habían smartphones en la época, hay que decirlo. No, no, ya habían, ya habían, ya habían. De hecho, ya había una penetración importante de las primeras generaciones de smartphones. Y de hecho, una de las cosas que nos dimos cuenta es que de las pocas pertenencias que las personas, los sobrevivientes del terremoto y el tsunami, guardaron con ellos fueron sus celulares. ¿Por qué? Porque los usaban como linterna y porque era el canal de comunicación con el resto de la sociedad porque arrancaron con lo puesto y el celular lo tenían o en el velador o en el bolsillo. A partir de eso, empezamos a ver que cuando empezamos a hacer el registro de damnificados, cuando había que comunicar cómo iban los subsidios, etcétera, muchas familias se habían desplazado de sus casas a las de familiares, etcétera, y no había cómo ubicarlos porque en su dirección postal no estaban. Y ahí utilizamos una aplicación SMS muy simple, en la cual se chequeaba la identidad de la persona y se le iba informando a esa persona cómo iba al estado de avance de su subsidio de reconstrucción o reparación. A partir de SMS, utilizando una tecnología bastante, digamos, ubicua y fácil de usar. Pero también se utilizó tecnología bastante más sofisticada, por ejemplo, para la reconstrucción de Dichato y todos los bordes costeros se hicieron modelaciones de tsunami bastante sofisticadas en las cuales se iba informando cómo las obras de mitigación más la arquitectura, más el espacio urbano se iba acomodando para minimizar el impacto de futuras olas en cuanto a la energía kinética en la velocidad de la ola. Y también se utilizó la página web del Ministerio para comunicar todos los distintos sistemas de subsidio, etcétera. Hasta incluso desarrollamos una aplicación de sistemas de información geográfica que iba dando cuenta en un mapa dónde estaba cada subsidio, cada vivienda, el estado de avance, etcétera. Lamentablemente, esa aplicación no se usó mucho, no se visitó, no se perseveró en utilizarla, pero era un ejercicio de transparencia también para ir indicando aparte de los mensajes mensuales de avance, también dónde se estaban ubicando todos los recursos. me sorprende una forma de escucharte porque por un lado veo hubo que nos plantea la dificultad de implementar toda esta tecnología y ver que están al debe. Te escucho a ti que hay mucha tecnología disponible, por otro lado, nosotros en País Digital tenemos un estudio en que solamente el 3% del PIB de Chile ocupa las tecnologías de la información. Entonces la pregunta que le hago es ¿por qué todo lo que te escucho no lo veo más profundamente en Chile? ¿Ustedes ven alguna traba? ¿Ven dificultades para que te se incorpore o la verdad que no lo ven? Hugo, por favor. Bueno, la verdad es que hay varias cosas. Primero, no es que exista un problema de infraestructura, tú lo decías bien y lo hemos hablado durante todo este tiempo. Existe una gran cantidad de infraestructura, los operadores móviles están haciendo las inversiones, el gobierno está creando o está propiciando estas licitaciones para que cada vez más gente tenga acceso a Internet de alta velocidad. Hay un gasto en infraestructura y un gasto en equipos, la gente está dispuesta a endeudarse por tener un equipo, lo cual no siempre es del todo bueno, pero igualmente hacen el gasto. Hay un tema también de, primero, falta de casos de uso. Lamentablemente, como te lo mencionaba antes, hay empresas y hay estamentos gubernamentales que no lo ven importante, que ven como una fuga de dinero o al revés, una inversión para gastar en imagen, para mostrarse que son modernos, pero que no hay una, no se persevera en eso como una política. Hay una política detrás que ayude a que esto se mantenga en el tiempo. Entonces, vemos grandes salidas de algunos, de algunos programas o alguna cosa así, pequeña, que es muy localizada y que luego muere después de que se van las cámaras cuando se hace el lanzamiento. Pablo, ¿tú ves alguna traba al desarrollo de tecnología o lo ves que está en un camino correcto? Yo creo que las trabas y los grandes impedimentos no son ni tecnológicos ni económicos, como decía Hugo, sino que tienen que ver más bien con aspectos legales y políticos de cómo cambiar el paradigma de la manera de hacer ciudad, de la manera de gestionar el territorio, de la manera de vivir en un mundo en que hoy en día las tecnologías te permiten cosas que la ley no permite. Por ejemplo, la basura. Uno dice, ¿qué tiene que ver la basura con las nuevas tecnologías? Resulta que en Alemania, en Suecia, a cada ciudadano le pesan el tarro de basura que tiene afuera de su casa, el camión de la basura tiene una balanza, se lo pesa, ese tarro tiene un chip y por lo tanto según lo que pesa tu basura te cobran y así genera un incentivo para que tú separes la basura, recicles y vayas a los puntos limpios porque mientras más reciclas, menos va a pesar tu tarro, menos vas a pagar. Resulta que Vitacura tiene uno de los primeros puntos limpios en Chile, ya tiene como seis, es bastante exitoso, pero es voluntario y uno le dice al alcalde, alcalde, ¿por qué no le pesa la basura a la gente? ¿Por qué no hace una cosa similar a la de Suecia? Y el alcalde Torrealba me dice, los tarros de basura de todos los vecinos de Vitacura tienen el espacio para poner el chip, los camiones de la empresa que me está a servicio tienen la balanza para pasar la basura, tecnológicamente podríamos hacerlo, pero la ley de rentas municipales no nos permite cobrar por la cantidad de basura que cada uno genera, sino que es un contrato general para todo el municipio y por lo tanto no se puede generar el incentivo para usar la tecnología para que no solamente te cobren a ti según lo que contaminas o la basura que generas, sino que además tener aplicaciones que te digan viene el camión del reciclaje, saca la basura, saca tal día, o ya está lleno tu bin y que tu tarro de basura le indique al camión que pase por tu casa, todo eso no se puede hacer porque hay una ley de rentas municipales que está pensada con el paradigma del pasado. Mientras las autoridades, los políticos y nuestros legisladores no se abran a entender este cambio de paradigma, va a ser muy difícil poder avanzar realmente en aplicaciones reales como estos países avanzados. No es plata, ni tecnología, es voluntad. Hay un tema ahí que es muy importante y que nos lleva de nuevo a discutir sobre esta falta de una institucionalidad que vaya por encima de cada comuna. Hoy día estamos viendo todo esto como islas, como comunas pequeñas. El intendente no tiene hoy día este superpoder como de superalcalde. El alcalde mayor. El alcalde mayor. Ese tipo de cosas probablemente podrían facilitarse, incluso no solo a nivel como de gobierno regional, si es que eso existiera, si existiera esa figura, si existiera alguien con el poder suficiente, ¿cómo va a poder hacer este tipo de cosas? que solamente dijera vamos a hacerlo, acá está la política y que la guíe. Pero es que yo los quiero llevar a otro tema relacionado a lo mismo que plantea Pablo, los desafíos. Pensemos un poquito en el futuro. Tú Pablo nos planteas los problemas que hay en la regulación, tú también Hugo nos están planteando un poco lo mismo. Nosotros vemos que hoy día hay una serie de tareas que el gobierno está impulsando, vemos que hay una agenda de desarrollo digital que está impulsando el Ministerio de Economía, prontamente se va a lanzar, entendemos que ya la próxima semana o en dos semanas más, Corfo lo vemos tremendamente activo en el impulso de la ciudad o de la industria inteligente y de la ciudad inteligente. Entonces, pensemos un poquito en el futuro. Esto es un tema que es de todos. Es de la universidad, es de la empresa, es del gobierno. ¿Qué está pasando? Tú estás mirando Santiago 2041. ¿Hacia dónde están caminando para que estos lomos de toro que ustedes mismos están planteando se vayan resolviendo y vayamos creciendo hacia una economía mucho más digital, mucho más productiva? Yo creo que el gran desafío es entender que en un país en que el 87% de la población vive en ciudades, somos uno de los países más urbanos del mundo, y en las ciudades en Chile, la mayoría de los servicios básicos tienen cobertura casi de un 100%, o sea, agua potable, electricidad, telecomunicaciones, servicios. Uno puede decir la calidad del transporte es mala, la calidad de la educación no es tan buena, pero existe, hay. Las demandas de los ciudadanos van a ser cada vez más exigentes y uno no ve que en los políticos y en las autoridades la ciudad y los temas de ciudad, de infraestructura y de tecnología tengan prioridad. Yo creo que el gran desafío es que vayan abriendo los ojos para ir acelerando estos cambios de paradigma como te decía antes respecto a la legislación para poder enable, para poder habilitar a que estas tecnologías funcionen. ¿Por qué? Porque si no lo hacen los ciudadanos lo van a hacer por su cuenta y es lo que está pasando en todo el mundo, no es un tema solo de Chile. Tú ves como por ejemplo Uber está teniendo problemas con la ciudad de Nueva York porque el sindicato de taxistas oficiales de Nueva York se está tratando de ir contra Uber. Lo mismo está pasando con Airbnb y todos estos temas de booking para habitaciones de personas privadas que los hoteleros de Nueva York están también tratando de detenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que los ciudadanos con acceso a las nuevas tecnologías van a empezar a hacerlo y ya lo vemos en Santiago. Vemos como a partir de organizaciones ciudadanas se toman el río Mapocho para hacer esta ciclovía. Cómo a partir de organizaciones ciudadanas se hace la cicletada de los primeros martes en la Alameda. Y así poco a poco vemos cómo los ciudadanos van a empezar también a presionar y no solamente presionar sino que actuar y ocupar la ciudad y eventualmente eso va a ser también un cambio de eje en que esperamos que las autoridades entiendan y que no actúen por reacción sino que actúen habilitando para que las tecnologías efectivamente vayan en beneficio de todos los ciudadanos. ¿Tú estás haciendo lo mismo? ¿Estás haciendo también esa presión ciudadana que comenta Pablo acá de transformación digital? Es que querámoslo o no la gente está adelantada dos o tres generaciones en comparación con lo que está todavía pensando los distintos instancias de gobierno. Establishment. Totalmente. O sea, la gente que nos está guiando la forma o este metro cuadrado en el cual nos movemos a nivel de regulaciones y todo y no entienden que la gente hace mucho rato está pensando fuera de esta caja y que la realidad que viene desde afuera es mucho más importante y que vienen modelos de negocio que tal cual como él mencionaba Uber o Airbnb que ayudan a conectar directamente a la gente con su servicio sin pasar por un intermediario. Ese tipo de cosas son las que finalmente ayudan a que la gente viva mejor, que tenga una mejor calidad de vida y lo más importante son pasos pequeños, muy pequeños para mejorar la calidad de una ciudad que se podría llamar más adelante inteligente. Hoy día creo yo ninguna de las políticas o ninguna de las instancias que se ha creado para crear ciudades inteligentes todavía ha dado pasos realmente directos en esa dirección. Vamos a esperar que esto pase más adelante. Hemos visto lo que está pasando en Concepción con este concurso donde las aplicaciones que van a ayudar a sustentar este plan piloto de Ciudad Inteligente ya fueron premiadas y todo y están probándose pero falta mucho más que eso una ciudad inteligente es más que aplicaciones una ciudad inteligente es más que información. Pero qué interesante ustedes dos plantean un punto que es de las aplicaciones me gustaría preguntarle a los dos Pablo podría responder tú primero qué aplicaciones primero tú ocupas personalmente permanentemente en tu teléfono cuáles son las que más buscas y tu ranking de aplicaciones y cuáles son las aplicaciones que tú crees que un ciudadano que esté realmente informado debiera tener o ver permanentemente. Luego Hugo a ti mismo también por favor. A ver las que ocupo más frecuentemente claramente son las de información yo uso mucho Twitter uso mucho Whatsapp también para comunicarme ocupo mucho también la del tiempo porque viajo a Concepción y a Santiago etc. para ver cómo está el clima el correo electrónico y las más tradicionales y luego las de servicios específicamente ocupo bastante Uber ocupo bastante la de Transantiago las distintas calles de Transantiago respecto digamos a la proximidad de los buses te diría que eso más que todo digamos y luego las Instagram y todas las otras que son más redes sociales en tu caso en mi caso bueno más allá del tema de redes sociales Twitter, Facebook correo electrónico y mapas porque soy muy bueno para perderme entonces los mapas son esenciales para mí pero también hay una gran cantidad de aplicaciones como para hacer ejercicio ese tipo de cosas que son pequeñas también me sirven Uber me sirve mucho Airbnb lo uso bastante cuando me muevo en distintos lugares dentro de Chile y fuera de Chile también hay una aplicación que me gusta mucho que se llama Hotel Tonight que también ayuda tiene la misma lógica de Airbnb pero con hoteles entonces las últimas habitaciones de hotel que están disponibles te las vende a precio de huevo ¿cómo se llama esa aplicación? Hotel Tonight Hotel Tonight ¿y cuáles son las que usas tú? yo en mi caso mira buena pregunta te la agradezco yo bueno igual que usted Twitter trato de revisarlo todos los días y poder de alguna manera ir tuiteando algunas cosas lo que está pasando en este programa por ejemplo ahí en HatchCats y Chile también veo permanentemente lo que está pasando a través de las redes sociales en algunas aplicaciones más particulares me gusta mucho Waze desde el punto de vista del auto yo ando en auto es una forma muy fácil de ubicarse y la verdad que me ha permitido ahorrar mucho los tráficos y los tiempos y algunas aplicaciones que son ya de gustos más personales como puede ser para áreas deportivas etcétera oye Pablo Hugo desgraciadamente se nos fue el tiempo tuvimos un programa súper entretenido los quiero dejar invitados a un próximo programa en que vamos a seguir profundizando sobre cómo mejorar la productividad país a partir del desarrollo digital quiero también agradecer muy especialmente a la Universidad del Desarrollo y a la Fundación País Digital que nos permiten conversar de estos temas tan interesantes sobre el futuro y como bien nos decía Pablo nuestro invitado especial de hoy día junto con Hugo de Santiago del 2041 hasta luego muchas gracias a la Universidad del 2041 y 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 a la Universidad del 2041 Gracias por ver el video.